Había una vez unos niños en México que patearon una naranja, tanto fue así que mataron una anciana del infarto, para quien no entendió, el payaso se la cargó la ques y entendiste la referencia a guineo-gineo. Por las malas intenciones y pensamientos la naranja se cailló al mar provocando un tsunami que luego pasaron en las noticias diciendo que el payaso eso ha muerto por grandes inundaciones en el barrio El Pistache de San Miguelito. Esto es lo que comentaron los de la cuadra, señora de 46 años. Mijo que la virgen te cuide, señor de 61 años. No pues estuvo canijo, abuelo de las nietas de la tortillería. No te escucho que dijiste, gánster. Aquí en la cuadra no le tenemos miedo a nada ni a una ola de mar porque somos cholos y no se olviden que les doy sus clases el sábado de como ser cholos del barrio Oro, señora desconocida, ya estamos hartos de que el gobierno no nos ayude ni con una pipa de agua. Dos horas después, y por eso exigimos una libertad justa sin discriminación y más salarios por el poder del pueblo. Reportero. ¿En tanto este será el fin del hombre araña? Bueno gente de Youtube espero que les haya gustado el vídeo, si te gustó dale un like y si no también o ni pongas nada este fue un vídeo de su amigo Xolozantixs y hasta la próxima va y cuídense bien y portense mal y no paten una naranga al mar que cosas desastrosas pueden pasar. Un gran saludo a mi amigo Manu. Posdata, mi amigo Manu hará un vídeo de cómo vivir la vida al máximo y el juezgo de Undertale ya va a salir pronto en cuanto sepa editar vídeos bueno ahora si hasta la próxima adiós y que la Virgen de Guadalupe los cuide, no se olviden de comentar abajo y en el link estará el canal de mi amigo que pronto planeo salir en un vídeo con él. Hasta la vista, baby. La Virgen de Guadalupe